Ya me estoy grabando. A ver, Papuchosimo, muchas mis amigrijillos, disculpen si es que les hablo bajito, pero la gente ya está descansando, disculpen el ruido que se pueda filtrar. ¿Quién es este personaje que parece Tarzán? La verdad yo creo que esta foto se la ha sacado como quien dice para hacer alusión a la representación de Tarzán. Lethal, Lethal Crisis, 126 mil seguidores. Como que no es mucho, dirán algunos, ¿no? De España. Aquí tiene el enlace de su canal. Tú le das clic y te conduce a este. Pero aquí sí, 5 millones prácticamente de seguidores, ¿no? Lethal Crisis. Aquí tenemos su Instagram. Pues, como vemos en su descripción, en este término lo dice, Adventure Traveler. ¿Qué quiere decir? Pues seguramente ustedes han visto a muchos chicos o chicas también que hacen videoblogs, ¿no? En el cual se encuentran en distintos lugares como viajeros, ¿sí? ¿Qué muestran? Distintos tipos de cultura, costumbres, comidas tradicionales, paisajes, cataratas, lagos, mares, desiertos, montañas, montes. Y aquí pueden ver, pues, ¿no? Bueno, bastantes actividades en las cuales, pues, se ha sometido también. Como esquiar en la nieve, canotaje, en iglesias. Bueno, ese tipo de contenido, ¿no? Más o menos al que a veces hace visito comunica, ¿sí? También lo van a ver aquí en su canal. Y no están mal sus vistas, ¿eh? En su último video hace cinco días, medio millón. Hace un mes, casi tres millones. Ya, ¿qué pasa con este personaje? Pues bien, el 8 de diciembre, él pone esto. Ayer entramos en la nueva C de El Salvador, centro de confinamiento de Terronis, ¿sí? Y no es lo relevante en sí este hilo, ¿sí? Que muestra, pues, la, como bien lo está diciendo, la C. No estoy diciendo algunas palabras por papito YouTube, ya saben, ¿no? Su queja en sí es esta. Después de conversar con la dirección del penal, la conclusión principal es que no se valora la capacidad de reinserción de estas personas en la sociedad, por lo que el objetivo es que nunca más salgan en libertad. Ya, ese es más o menos su molestia, incomodidad e indignación. Y aquí es donde aparece nuestro amigrijillo Dalasito Pambisito. Nuestro amigrijillo Dalasito Pambisito. ¿Y qué es lo que nos dice? Leemos. Una chica con la que estuviste ligando me mandó chats tuyos en los que admitías haber mantenido relaciones con una mujer en uno de tus viajes, de la cual abusar, sexuar y te aprovechaste de su situación en crisis. Es que solamente leemos esto y ya es fuerte. Aunque ya no extraña, la verdad, ya no extraña porque, pues, Dalas como que le ha agarrado de costumbre, ¿no? A no solamente decir esos adjetivos tan, tan fuertes, sino que se deja llevar por lo que le dice la gente, ¿no? Aquí, en estos chats hablabas de cómo te ponía cachondo el hecho de poder estar abú de ella, ya que estaba en una situación en la que ella no podía hacer nada al respecto. Que defiendas a pandilleros que estaban destruyendo el Salvador, no me sorprende. Las cosas que leí de ti en esos chats me dan a entender que eres un aliado enfermo con tendencias muy locas. Esto lo he puesto hace tres horas nada más. Yo, como les digo, le daría más base, más peso a las cosas que nos dijera Dalas, siempre y cuando, pues, él no solamente se base en lo que le cuentan, sino también en los chats, obviamente, que él dice tener. Y también, si es que, pues, si es que también esos chismes o eso, lo que le datean, pues, no sé, pasen por alguna especie de denuncia y este man estuviera, pues, pasando por un proceso legal, ¿no? Pero si no, pasamos nuevamente al mismo cantar, al mismo cantar de los chismes. Y por ahí vemos otro comentario. Dalas, todo ser es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tú no eres un juez para dictaminar sentencias. Yo he admitido que soy Batman. Y Dalas pone esto. De eso nada. Yo no soy la ley para andar con presunciones de inocencia de absolutamente nada. Dios santo mío. Dios santo mío. Es que este no es el Dalas del pasado. Para nada en absoluto es el Dalas del pasado. La chica me mostró en grabación de pantalla como este cerdo le dijo en chats de modo temporal de Instagram que había V a una chica indígena en situación de pobreza extrema. No necesito más. No necesito más para decir que es, que es de Matsito, pues, ¿no? El letal es culpable. Básicamente lo que nos está diciendo, ¿no? La chica en cuestión dejó de responderle tras eso porque quedó horrorizada ante las confesiones de este tipejo. Aunque, bueno, digamos que, pues, Dalas está basando en algo, ¿no? Que dice que es grabación de pantalla. Pero ahora pasamos a, pasamos de lo que era denunciar al supuesto agresor que pasara por un proceso legal, que se pasaran las pruebas por los peritos, ¿no? Los informáticos que se establezcan todas las directrices posibles para que, pues, se lleve a cabo el juicio de forma, pues, de la forma más impecable posible, que se determine si es que la persona es culpable o no, a que me lo contó una chica que me pasó estas pruebas y con eso yo ya, yo ya tengo que estar convencido. ¿A ustedes les parece que ese es el proceso correcto? No lo sé, no lo sé, señores. La verdad, la verdad, la verdad, vemos, vemos algunos citados. A ver qué es lo que nos dicen, pero yo desconozco a este Dalas. Uy, no, no, no. Ah, ya, y si bien que estoy con otra cuenta, pues, no. No, yo no soy KattyBP, simplemente uso esta cuenta porque no puedo, si no, no puedes entrar al Twitter. No está. ¿Qué no se puede ver? Ver watch, ¿por qué? A ver, perdón, tengo que darle clic, ¿no? Porque si no, no puedo ver los tweets de Dalas. Simplemente eso. Ahora sí. ¿Qué le han puesto? LOL. ¿Qué no hay más? ¿Por qué no se ve más? No, no me digas que no hay más. Tamare. Ese necesita un hermoso video de los que sabes hacer. Que si Dalas, que es Liz, a ver cuándo te duermen. Y el otro pasándose de madres. No hay quotes. Solamente hay retweets, entonces. En tal caso, supongo. Son acusaciones muy fuertes, nuevamente, ¿sí? Acusaciones muy fuertes. Aunque, ¿qué quieren que les diga? Aquí dice que tiene la grabación en pantalla de sus chats con el, pues, con la chica, ¿no? Y con Wesco el que tenía. Supuestamente también lo mismo. No menciona eso de captura de pantalla, ¿no? Aunque, claro, otros dirían, pues, tratándose de Dalas, seguramente tiene que basarse en algo muy seguro, ¿no? Pero igual, muchachos, igual. Yo considero que este no es la forma, no es el método. Es como que a tanto, a tanto personaje lo acusa, lo acusa, lo acusa, lo acusa, pero nos quedamos sin nada. Es como que, no, no, no. Yo tengo las pruebas, a mí me las han pasado, pero si no las muestra, las de Ocho no las mostró, las de Wesco no las muestra. No, que sí, que a Wesco sí que ha mostrado algo de Wesco. ¿Qué ha mostrado de Wesco? Si lo que ha contado nomás es este, lo que la amiga de la prima, de la cuñada, bla, 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 ¿no? Contó que la ex de Wesco, y al final cuando habla con la ex de Wesco, ella la niega. Entonces, ¿con qué nos quedamos? De eso nada, yo no soy la ley para andar con presunciones de inocencia de absolutamente nada. Es que les digo, este Dalas no es el mismo. ¿Y por qué les digo? Porque quise encontrar ese click, ese click que Naruto Fiel usa muy a menudo. Pues, ¿no? Para que escuchen nuevamente, ¿qué es lo que pensaba este Dalas? Y en sí podemos ver todo lo que dice en este video, porque es cortito. Vamos. Es que sí, este Dalas es más simpático, y es muchísimo, muchísimo más coherente. Va a mi canal principal y What the Game a pasarlo bien, a reírse y olvidarse un poco de la basura, lo que es el mundo en general. Y ustedes consideran que el actual canal de Dalas, o sea, el canal principal, se base en hacer humor, en hacer humor, o hacer contenido para que la gente se la pase bien, destapando, destapando falsos, hipócritas, destapando, pues, estafadores. O sea, aquí no está en discusión si es que está bien que él hiciese eso, sino lo que dice acá, ¿no? Su canal. Porque la gente va a mi canal de Dalas y Review, What the Game. A mi canal de Dalas y Review, What the Game, a pasarlo bien, a reírse y a olvidarse un poco de la basura de lo que es el mundo en general. Así que por eso, básicamente, he decidido crear este canal. Es que aquí como que debe entender que se cree el canal de Dalas Sin Filtro para, pues, así hacer videos, como quien dice, pues, más de su opinión, ¿no? Y si tiene que meter mierda a alguien, pues, lo hace. Y su canal, y su canal Dalas Review, o sea, el principal, sería como quien dice más humorístico, pero, pues, parece ser que cambió de parecer, ¿no? Porque hoy en día, ya saben el contenido, el contenido que maneja, los debates y todo eso, sus peleas, entonces no es muy, como digo, entretenido sí que lo sería, pues, ¿no? Porque, pues, la gente disfruta del morbo, pero sano, divertirse y todo eso, no, porque crea toxicidad. Por eso están los opositores de Dalas y la gente que simpatiza con Dalas y todos se pelean ahí. Aquí voy a subir todos los videos que se me ocurran de temática más seria, desde videos de reflexión, tal vez motivacionales también, como para decir mi opinión, ya sean temas políticos, temas serios, de actualidad, cualquier cosa. En definitiva, no voy a tener filtros y siempre voy a hablar de forma clara, sin importar si la mayoría de gente está de acuerdo conmigo, ¿no? Aunque eso signifique ir a contracorrer. No digo que mi opinión sea la verdad absoluta. Es que, es que, escuchen y lean esto, señores míos. Escuchen, escuchen lo que dice acá. No digo que mi opinión sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Siempre les daré información y fuentes de en quebrado. No digo que mi opinión será siempre la correcta, ¿no? Sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Siempre les daré información y fuentes. Comparado con el Dalas del presente, yo siempre digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Con o sin pruebas, siempre digo la verdad. O sea, resulta que tengo la razón, como siempre. No es por decirles nada, pero estoy a otro nivel. O sea, es como si fuera su contraparte. Ustedes han visto este, ¿han visto Marvel? No, ahorita es lo que estamos en la era del multiverso, Khan el Conquistador. De hecho, se acaba de dictaminar que es culpable, pues no, Jonathan Mayors. Ya, la cosa es que el personaje de Khan tiene varios personajes, tiene varios Kans de otras líneas alternas en que es malo. Otras es bueno, otras no es tan malo, ¿no? Entonces sería como un Khan bueno y el Dalas del presente un Khan malo. O un Khan, este, narcisista, bien creído, prepotente y este más, más calmado, más chévere. Algo así, no sé si me deja entender. Siempre les daré información y fuentes de en qué me baso o por qué estoy opinando cierta cosa. Pero lo más importante es que siempre os voy a invitar a que busquéis información por vuestra cuenta. ¿Por qué piensas? Siempre les voy a invitar a que busquen información por vuestra cuenta. Por vuestra, vuestra cuenta. Porque pienso que lo realmente importante para ser una persona inteligente y madura... Yo pienso que lo realmente importante para ser una persona inteligente y madura es quedarse no solo con una versión, sino mirarlas todas y luego valorar y ver con cuál te vas a quedar después. Es que no, 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 no. Es que yo escucho este Dalas. Escucho este Dalas y este Dalas es bien basado. Este Dalas es analgésico. Alan, ¿qué significa analgésico? Pues una variación que le estoy dando aquí, como si quisiera decir anal. Alan, ¿pero por qué dices que es anal? ¿Qué tiene que ver eso? Que en Perú, en Perú cuando queremos decir que alguien es basado, pues bueno, no digo que todos, pero muchos usan esos calificativos. No, este pato es analgésico, anal, analítico. ¿Ya? Varias variaciones agregándole algo a la nave, ¿ya? O sea, basado, basado, ¿ya? Sí, dígame, dígame tonto estúpido si quieren, pero es así, es así. No digo que todos manejen ese, manejen esa labia, ¿ya? Pero por eso les digo, es que este Dalas es analgésico, es... Es bravazo, es basado, basado, como dicen hoy en día. No estoy abierto a las faltas de respeto. No voy a buscar insultar a nadie. Total, en serio, no, no puedo, no puedo. Es que no puedo, no puedo mirar este video sin reírme, sin reírme, sin acordarme de todo lo que conocemos, de nuestro personajillo favorito. ¿Este canal a simplemente insultar o incursionar por algo tan simple? Yo lo digo, lo digo, pauso, pauso porque me acuerdo inmediatamente, me acuerdo inmediatamente de una polémica de Dalas en la que pues hace exactamente todo lo opuesto a lo que nos está diciendo, muchachones. Ay, Alan, tú no sabes nada porque solamente hablas y hablas y no pones ejemplos. Muchas veces les he dado ejemplos, vean mis videos pasados, porque si no nos hacemos un video de una hora y en un video editado, para este video de casi cinco minutos, se podría sacar un video de una hora por lo menos, de una hora por lo menos, resaltando todas las hipotenusas de Dalas. No está de acuerdo con mi opinión. Debes saber primero que es una persona con muy poca madurez y según... Escúchenlo, escúchenlo, por favor. Algo tan simple como no está de acuerdo con mi opinión. Debes saber primero que es una persona con muy poca madurez y segundo, ni yo voy a responder a esa gente y vosotros tampoco deberéis hacerlo si los veis. ¿Oponerse? Sí, pero sin faltar al respecto. El objetivo de mis videos en ningún caso va a ser buscar ofender a nadie o montar... En ningún momento sus videos van a buscar ofender a nadie o montar ningún tipo de polémica. Por cierto, estos comentarios están desactivados. Sí, fue en el tiempo en el que, pues, muchísimos, muchísimos de los videos de Dalas, pum, lo cagaron. Lo más importante del mundo creo que es ver todas las opiniones... Opciones posibles para ver con cuál te quedas. A ver, es que este Dalas, este Dalas, hasta el momento, está diciendo, pues, se diría basadeces o algo así. O está diciendo, pues, prácticamente lo que yo pienso. Lo que yo pienso, que no te tienes que quedar con una sola idea, sino que tienes que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Ver ambas versiones y luego tú decidir con cuál te quedas o si... o de repente si te quedas con la mezcla de ambas, ¿no? Porque también a veces se pueden contrastar, salvo sean muy, muy opuestas. ...con cuál te quedas al final. Y sobre todo, esto es una forma mía de poder desahogarme, poder expresarme con libertad y sin meterlo en un canal de humor que ya no cuajas tres cosas. Y ahora bien os voy a explicar lo más resumidamente posible algunas de mis opiniones políticas. Políticamente, no soy una persona ni de derechas ni de izquierdas, sino más bien de seno. Odio a la gente... Bueno, esto ya lo he dicho Dal, así, este... en su actualidad. ...de ambos extremos y no me identifico para nada con ninguno de los dos. Mi posición dentro del diagrama de Nolan es esta. Esta diana que veis aquí en medio, ahí es donde se posiciona mi opinión política. Económicamente me considero bastante afín a lo que es el neoliberalismo, aunque tal vez no al 100%. En cuanto a términos económicos, estoy más a favor del capitalismo, que es un sistema que tiene muchísimos fallos. Ok. ...el único que parece funcionar en la sociedad de hoy. En cuanto a temas sociales, estoy muy en contra. Bueno, sin embargo, cuando tocó el tema de Ibai, ¿no? El último. En el que como que se estaba indignando, molestando por las marcas esas de bebidas. Se le veía un tanto comunista, ¿no? Porque, pues, tienen libertad ellos de crear libre mercado para así vender, pues, este... Esas bebidas al ver una necesidad, ¿no? Necesidad de consumidores, ya que si es muy proteínico, si es muy energético, que se yo, igual, pues, la gente... La gente busca lo que se le canta el aborto, ¿no? De la homofobia, del racismo y similares. A ver. Estoy muy en contra de la homofobia, del racismo y similares. Siento que cada persona debería poder escoger casarse, tener amor o hijos con cualquier persona que desee. Estoy a favor del aborto. Polémico ese tema del aborto, ¿sí? Yo, cuando era más joven, estaba 100% a favor de la U. Eso, pues, ¿no? Cuando era muchísimo más joven. Estoy hablando de mi adolescencia. Pero luego ya, como que fui... Fui llenándome, empapándome de más información, los pros y contras y todo eso. Y, pues, ya no lo pienso como tal. A ver, sigamos. Estoy a favor de la igualdad ante la ley y derechos de la mujer. A favor de la igualdad ante la ley y derechos de hombres y mujeres. No, es que incluso cuando era adolescente, pues, este, tenía cuestionamientos, cuestionamientos. Ya no iría al 100%, pero sí estaba ya bastante, bastante inclinado por el aborto, ¿sí? No digo la palabra completa, ya saben por qué. Pero ahora, pues, ya ha cambiado de parecer. Pues, ¿no? No es tan sencillo ese tema. Estoy muy en contra del machismo. Ok. He hecho vídeos en el pasado criticando a gente retrógrada y machista. Recomiendo el vídeo que se llama la combinación machista que tengo en mi canal principal. Y también he hecho muchísimos vídeos en contra de la gente radical y emblistas, del feminismo radical. Pienso que los hombres y las mujeres tienen sus diferencias biológicas, pero que ninguno de ellos debería ser tratado como superior al otro, ni mucho menos. Estoy muy en contra del moralismo y lo políticamente correcto. Cuando hay que exponer una opinión o tratar un... A cada rato. A cada rato. Un tema creo que uno no puede dejar llevar por lo que es políticamente correcto. Creo que es un fallo hacerlo y es un deber, prácticamente, hablar en voz alta en contra del moralismo tan exagerado que hay en la sociedad a día de hoy. Siempre procuro analizar las cosas varias veces antes de dar mi opinión. Caca tampoco puedo evitar. No puedo evitar acordarme de sus polémicas. Alan, Alan, pero solamente estás que botas y botas y botas caca, pero no das ejemplos. Aquí, ya por ejemplo, que dice, ¿no? Que suele ver... Siempre procuro analizar las cosas varias veces antes de dar mi opinión. ¿Qué ha pasado con el Dallas del presente actualmente? Con lo de... Lo del Cry Moi. Se lo cuenta la amiga de... ¿No? La amiga de la ex de Cry. Ya le saca video, lo da como por cierto. Luego saca conjeturas basadas en nada, en nada o en poco. Y eso le basta para hacer un video. Con lo de Westcott también. Le cuentan. Luego la chica le niega. Lo mismo. Con 8 también. O sea, con lo de Windy. O sea, tuvo que haberse informado muchísimo más, ¿no? Con lo del TikTok y todo eso. Y cuando le pillan, hasta ahora creo que no ha tocado ese tema. Entonces, eso de que ve varias veces... Este... Un momentito. Disculpen. Eso de que vea varias veces un material y todo eso, pues envejeció mal, ¿no? Y nunca me dejó llevar por la primera impresión. Nunca me dejó llevar por la primera impresión. No, 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 no. Estamos hablando aquí de otro Dallas. Otro Dallas, obviamente. Este tío es analgésico. Piensa prácticamente como mi yo. Mi yo de la actualidad. Bueno, algunos ajustes, ¿sí? Algunos ajustes. Antes de dar mi opinión. Y nunca me dejó llevar por la primera impresión, por muy fuerte que pueda parecer algo en mi opinión. Nunca me vais a ver hacer valoraciones de tipo jurídico o hacer una valoración o condenar a alguien sin que un juez lo haya condenado antes. Es un error hacer algo así y sobre todo una falta de inteligencia. Soy... Estaba buscando este clip. Me acordaba yo que era del primer video, ¿no? Para precisamente decir, ¿qué pasó, Dallas? ¿Cómo es eso de qué? De eso nada. Yo no soy la ley para andar con presunciones de inocencia, de absolutamente nada. ¿Qué pasó? Una completa contradicción con lo que nos dice aquí nuestro amigrijillo, ¿no? Completamente opuesto. Este Dallas es crítico. Es crítico cauteloso, precavido. Como que no es de tirar la piedra, pues, este... De forma apresurada. En cambio, el Dallas del presente es muy apresurado. Es como que lo primero que se le viene a la cabeza, tenga o no tenga sentido, pues, sí. Yo no voy a decir que muchas de las cosas que ha pensado Dallas tengan sentido, pero oigan bien esto. El hecho de que las cosas que tú estés pensando, sospechando, asumiendo, tengan sentido. El hecho de que tengan sentido no significa que por eso tengan que ser cierto. Bueno, acá, ¿qué nos dice? ... algo así y sobre todo una falta de inteligencia. Soy ateo completamente y antes en mi adolescencia era cristiano. Hasta que dejé de creer por muchísimas cosas y pienso que la religión ha perjudicado mucho a la historia de la humanidad. Y aún a día de hoy lo sigue haciendo. Cuando yo era más jovencito también, pues, me hacía cuestionamientos. Diría que era ateo, ¿sí? Hoy en día creo que ya lo saben muchos, se los he dicho. Soy agnóstico, no es lo mismo. Considero, pues, que Dios podría existir, pero que no interviene en nuestro día a día. Tengo, tengo muchos, este, muchos cuestionamientos sobre cómo se generó la existencia, ¿no? Toda la existencia en la faz de la tierra, porque no me siento capaz de resolver el enigma más grande que hay en la historia. Que es si existe o no Dios. Y si existe, ¿cómo es ese Dios? ¿Qué forma tiene? Si es el Dios abramánico, si es el Dios Vishnu, el Dios Zeus. Que obviamente, pues, no, tampoco, o sea, a ver, si me lo preguntan en un examen, un examen teórico, pues, no voy a poner en el mismo saco al Dios Vishnu, al Dios Zeus y todo ello, porque, pues, son, son basadas en escrituras, ¿no? Pero, bueno, me voy a extender más con este asunto. Me encanta la ciencia y todo lo que tenga que ver con el espacio simplemente es mi apasión. Mi pensamiento con respecto a la vida es realista, escéptico y con una pista de positivismo dentro de lo difícil que es todo. Pues, bueno, eso, señores, eso, sí. Lo vamos a extender mucho más porque ya vimos la parte elemental, ¿no? Que Dalas dice que siempre, siempre ve las cosas, como quien dice, varias veces para que así contraste mejor la información, no se deje llevar por la primera impresión, nunca lo vas a ver haciendo valoraciones jurídicas, porque es un error hacerlo. O sea, completamente lo opuesto a nuestro Dalas del presente. ¿Qué es lo que piensan, muchachones? Y ustedes, ¿qué piensan que va a pasar con esto? Porque esto es reciente, de hace tres horas nomás. ¿Será cierto lo que nos dice nuestro amigo Grigillo Dalas? El youtuber es grande, el youtuber es grande, pero no he visto que haya contestado ni nada, ¿eh? Podría sacar un video, de repente, en el video de otra persona, aproveche para también tirarle a este, no lo sé. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Los quiero un montón, ¿no, muchachones? Hasta la próxima.